Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. En los últimos tres años se han registrado en Guanajuato al menos 13 hechos delictivos con artefactos explosivos. En su mayoría forman parte de la pugna entre grupos delictivos para ganar terreno en la entidad. Esto de acuerdo con David Saucedo Torres, consultor y asesor en Seguridad Nacional. Sin embargo, Saucedo advirtió que el último hecho registrado en Salamanca habla de lo sofisticado de estos dispositivos explosivos, lo que genera mucha incertidumbre y daño en la sociedad y deriva en narcoterrorismo. Señaló que el ataque con la bomba al restaurante Bar de Salamanca no es un hecho aislado. Lo que se había visto anteriormente es que los hechos delictivos eran perpetrados por el cártel de Santa Rosa de Lima, pero las bombas habían sido desactivadas a tiempo por el Escuadrón de la Sedena. En el tercer y último informe de la Administración Municipal 2018-2021, el alcalde Héctor López Antillana reconoció que los grandes retos que se quedan son en materia de seguridad y abasto de agua, así como calentamiento global y desastres naturales. En punto de las 10 de la mañana de este día dio inicio el informe, en el cual se presentó un video que duró más de media hora, en donde se habló de los cinco nodos en que se divide el programa de gobierno, siendo de seguridad el primero en abordar. Dentro de los puntos más importantes se mencionó que hay 2.236 policías, aunque la meta de gobierno era llegar a los 2.700. Además se habló de la instalación de 15 estaciones de policía, así como la implementación del programa Ojo Ciudadano, para que la ciudadanía conecte sus cámaras al C4. Estudiantes de la Universidad EPCA se manifestaron en apoyo de un par de profesores de las carreras de Psicología y Derecho, que fueron despedidos presuntamente de manera injustificada. Los universitarios del Plantel Sur, ubicado en la calle Independencia, en el barrio de San Miguel, convocaron a la protesta pacífica organizada en punto de las 10 de la mañana de este miércoles y se dieron cita afuera del edificio de rectoría. En la convocatoria universitaria se explicaba que la manifestación era realizada a efecto de hacer cumplir sus derechos como estudiantes y para alzar la voz por el despido injustificado de docentes, cuyo error fue tratar de mejorar el servicio de impartición de clases. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramito. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramito.